Aquí hay otra gran herramienta de Deco para ayudarle a trabajar más inteligentemente, no más duro, y ayudar a su cliente a arreglar los problemas de ruido de su sistema de accesorios a la primera. Se trata de la herramienta de alineación láser de Deco. No se trata de otra herramienta común de láser más. Este diseño innovador de Deco ofrece mejores rendimientos que los otros. Primero, el cuerpo de aluminio maquinado es ligero y duradero, pero tenga en cuenta que se trata de un instrumento de precisión y debe tratarse como tal. Segundo, a diferencia de las pesadas y complicadas herramientas láser, el cuerpo de aluminio de Deco tiene imanes que lo aseguran en las ranuras de la polea de referencia, por lo general la polea de cigüeñal, asegurando una fase estable para proyección precisa del láser. Tercero, el exclusivo componente objetivo de Deco también es magnético, por lo que se sujeta y alinea con las ranuras de la polea identificada fácilmente. Cuarto, el objetivo específico para el láser es la línea que corre a través de la palabra Deco. El láser proyecta una línea, no solo un punto, lo que representa una mejora significativa respecto a otros diseños de herramienta láser. Esta línea proyectada permite identificar desalineación tanto axial como angular. Todas estas características están diseñadas para un uso diario rápido, fácil y preciso. Así es como funciona. La seguridad ante todo, nunca mire directamente al rayo láser. Daños irreversibles pueden ocurrir. Antes de utilizar la herramienta, desconecte la batería del vehículo y retire la banda serpentina PolyRib. Primero, coloque la herramienta en la parte superior de la polea del cigüeñal, asegurándose de que se asiente correctamente en las ranuras. El láser se encenderá automáticamente cuando el microinterruptor sea activado. Apunte el láser a la polea que se desea comparar. Luego, coloque el objetivo en las ranuras correspondientes de la polea de destino escogida con la palabra Deco apuntando en la misma dirección que el cuerpo del láser. Alinear el láser lo más cerca posible de la línea objetivo que pasa por el centro de la palabra Deco. Si la alineación es correcta, el láser se alineará exactamente con la línea como se muestra. Si el láser golpea en otra parte del objetivo, pero todavía está paralelo con la línea y la palabra Deco, hay desalineación axial. Si el láser golpea en cualquier otro lugar y no es paralela a la línea ni a la palabra Deco, hay desalineación angular. ¡Eso es todo! Según lo prometido, rápido, fácil y preciso. El diseño innovador Deco elimina todas las conjeturas. Después de utilizar esta herramienta, corrija los defectos de alineación y ponga una nueva banda PolyRib de Deco. Su cliente saldrá feliz y seguirá así, gracias a usted y a la herramienta de alineación láser de Deco.